¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hoy quiero hablaros de estas brochitas. Se han vuelto súper famosas en internet y la verdad es que yo tenía muchas ganas de darle una segunda oportunidad. ¿Y por qué digo darles una segunda oportunidad? Porque yo ya hace un montón de tiempo había probado esta brochita, la había probado ya, me la había pedido por no sé, al exprés o en algún sitio de esos y la había probado. Lo que pasa es que la había probado solo para la base y con el tamaño que tiene es más bien de corrector. Precisamente, bueno, eso, la había probado para la base y no me había terminado de gustar, la verdad. Pero bueno, había pasado el tiempo y ahora he visto que han salido brochas más grandes, más surtidas y me han vuelto las ganas de darle una segunda oportunidad. Por eso me he pedido este set, que os voy a dejar también ahí abajo en la cajita de información, el enlace donde yo les he comprado y son estas mismas. Y esta, el otro día precisamente, cuando fui a ver, los vendedores dicen o le dan la característica de que son muy flexibles en el cabezal, ¿no? Tan flexibles que yo fui a ver su flexibilidad, que se me rompió. Así que nunca más podré volver a utilizarla porque viendo si tenían flexibilidad, se partió. Así que yo estuve buscando por Amazon bastante tiempo, no sabía si comprarlas o no. Por eso que os comentaba, porque yo ya había tenido una y no me terminaba de convencer, pero la verdad es que quería probarlas, pues el resto sobre todo para ojos, porque estas que son como para delinear, ¿veis ahí? Son como para delinear, pues me llamaba mucho la atención a ver si hacían un súper delineado. Y eso, y quería probar sobre todo las de ojo y las que son más grandes a ver qué tal funcionan. Así que pedí un set de 10 brochas y me costó unos 15 euros, una cosa así. Vais a tener toda la información abajo en la cajita de información, valga la redundancia. Y bueno, pues si queréis ver cómo he hecho este maquillaje con esas brochas y si realmente me ha gustado utilizarlas o le he sacado partido o me han parecido una fascinante compra o no, pues quedaros porque empezamos. Bueno, vamos a comenzar aplicando el corrector. Voy a utilizar la paletita de correctores de Zoeva. Mi tono es el CC060, este de aquí. Y bueno, pues voy a ir cogiendo brochitas que me parezcan que pueden ir bien, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Mira, esta creo que va bastante bien para lo que es el corrector de los ojos. El tamaño es bastante bueno. La verdad es que el producto se aplica muy bien. Eso que estáis escuchando es Romeo. Es que ha cogido un calcetín que estaba roto, se lo ha dejado y ahora está súper feliz porque está jugando con él. Así que, perdonadlo. ¡Perdonadnos! Bueno, en principio el corrector me está gustando mucho como lo deja esta brochita. La verdad es que no me la esperaba así de genial, la verdad. ¡Jolín! La verdad es que con una pasada se queda súper difuminado e integrado con la piel. No me lo esperaba para nada. Esta brochita para el corrector, la verdad es que me mola. O sea, me mola un montón. Esta brocha para el corrector me ha molado un montón. Ahora lo que voy a hacer es aplicar la Photographic Foundation de Nioh. Es también de la marca del grupo de 100. Y es como la Photographic Foundation de La Midette, pero esta tiene un 12% de opacidad. Así que, la verdad es que me está gustando mucho. Me la voy a poner a toquecitos. Y vamos a utilizar una de las brochas. Voy a utilizar la que hay dos más grandes. Pues la más pequeña, o sea, la pequeña. Tengo que decir que yo esta cremita me la aplico con la Beauty Blender. Y me cuesta mucho más trabajo porque se me queda como un poco a parches. Y con esta la verdad es que no se queda tan mal que como con la Beauty Blender. Me gusta mucho más con esto. O sea, yo empezaba el vídeo con muy pocas expectativas con respecto a esta brocha. Pero la verdad es que, no sé, según las voy probando me está gustando el resultado. Como veis, lo que os comentaba, el tema este del cuello, de la brocha, es como muy frágil, ¿no? Entonces, como más segura me siento utilizándola, es con el dedo así para que como que no haga, no se presione, ¿no? El cuello, entonces, así me siento también más cómoda a la hora de aplicarlo. No es un inconveniente, simplemente es como un consejito, una técnica. Oye, pues me ha gustado mucho como ha dejado la prebase esta. Como mola. Mucho mejor que con la Beauty Blender, la verdad. Mucho mejor. Bueno, y ahora sí voy a utilizar la base. Voy a utilizar esta de L'Oleal, la infalible, con la brocha más grande. A ver qué tal. Lo que he visto, o por lo menos la primera impresión que tenía con estas brochas, que ya os he comentado con la que yo tenía anteriormente, es que absorben muchísimo producto. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a poner producto a gotitas por el rostro y a partir de ahí voy a ir aplicándolo, o sea, extendiéndolo con la brocha. Creo que el inconveniente de estas brochas es ese, que absorben mucho producto. No suelo poner la base así, así que no sé si es mucha cantidad o poca. Así que, vamos allá. Bueno, sinceramente no sabría deciros si me gusta o no me gusta. Sí que es verdad que, como veis, en unas cuantas pasadas ya está prácticamente la base extendida. Eso sí que es un punto a favor. Pero me resulta como un poco, no sé, como un poco vasto, ¿no? Como demasiado vasto. Pero la verdad es que el resultado es muy bueno. Mi momento me gusta, me mola. Aunque eso, tengo como la cosita de que me resulta un poquito vasto. Un poco aparatoso. Bueno, 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 bueno. Voy a intentar de aplicar un poco de los Bahama Dreams de W7 para sellar la agujera. A ver qué tal. Y, no sé, a ver. Voy a utilizar, por ejemplo, esta que es más mediana. Bueno, no sé, a ver. Oye, pues, un muy buen resultado, creo, ¿no? Oye, me está molando. Creo que se ha quedado, pues, muy bueno. No sé, me resulta quizá un poco grande. Quizá cogería esta con la que aplique corrector. Sí, la del corrector mucho mejor, más cómoda. Pues la verdad es que me gusta el resultado del polvo para sellar. Para el resultado que me van a encantar. Muy chulo. Oye, pues sí, me mola. ¿Qué tal? ¿Cómo veis ustedes el resultado hasta el momento? A mí me está gustando bien. Ahora vamos a la parte complicada, que es la de los ojos. O por lo menos yo voy a empezar con los ojos. Voy a coger una de las paletitas nuevas que tengo de Primer. Ya habéis visto, ya la habéis visto en mi Instagram. Así que voy a utilizar una de estas paletitas de Primer. Voy a coger, creo, esta que tiene tonos rojizos. Así podemos ver mejor el resultado. Tengo que avisaros que son un poco polvorientas y que no pigmentan en exceso. Así que, bueno, pues, podemos permitirnos el lujo de coger ahí a tope de Power. Así que, vamos allá. Realmente no sabría cuál coger para aplicar la sombra de ojos. Así que, pues, no sé. Voy a coger una de estas que son así como redonditas. A ver qué tal. Voy a poner un tono así como rosita perlado para el párpado móvil. A ver qué tal. Bueno, apenas... Es que apenas pigmenta. Entre que creo que la pigmentación no es muy buena y que se queda... Muy difuminado. Aquí a tope. Estoy cogiendo un montón de productos. O sea, son brochas buenísimas. Si queréis terminar pronto algún arsenal de productos de maquillaje que tengáis por ahí, yo creo que son igual. Cogiendo bastante, pero veis, me cae polvito por aquí abajo. Así que... Si coge mucho producto, se cae. ¿Veis? Ahí se ha caído un montón de producto. O sea, mal. Muy mal. Muy mal que se haya dado la zona con polvo antes. Lo que os iba a comentar, que con sombras que no pigmentan demasiado, lo que hago es que... Hoy no, porque se me ha pasado, pero en otras ocasiones lo que hago es que aplico antes en el párpado móvil una base, pues, de lápiz blanco o color carne, o incluso si tenéis un Pine Pot de estos de MAC, pues así hacéis, potenciáis una sombra que pigmenta poco, la potenciáis mucho, para que lo tengáis en cuenta. Bueno, yo voy a continuar con el mismo pincel. Le voy a dar un poco de profundidad, así que voy a ir cogiendo los tonos más oscuros de la paleta, como son estos de aquí, y me lo voy a aplicar. Por ejemplo, este de aquí, lo voy a aplicar para la cuenca, a ver qué tal. Bueno, no parece que vaya muy mal. Hombre, no estoy acostumbrada y no es lo más cómodo que yo he utilizado para hacer una cuenca, la verdad. Me parece como que... ¡Bú! ¡Qué bueno! ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? A mí para ojos no me termina de convencer, la verdad. Me resulta incómodo, porque las de ojos son estas de aquí, que son como redonditas, y luego todas estas que son como para delinear. Entonces, para aplicar sombras en el párpado móvil o difuminar una cuenca, pues no me parecen los pinceles ideales, la verdad. Pero sí que, por ejemplo, tenía muchas ganas de probar estos pinceles para delinear, a ver qué tal. Entonces, lo que voy a hacer es terminar un poco la cuenca, lo voy a difuminar un poco con el dedo porque, no sé, y igualmente se vuelve a caer aquí otra vez, o sea... Tienes que coger mucho producto para que pinte y luego, pues, se cae. Voy a coger este tonito de aquí más oscuro para darle profundidad al ojo y voy a parar, que me está molando. O sea, estos pinceles, este en concreto para los ojos, no me está molando ni un poco. Chicas, como estáis viendo, para darle profundidad a la cuenca he tenido que coger mucho producto y como es un pincel de pelos bastante prieto, el pelo con nada se cae y se me ha caído en la parte superior del pómulo. Entonces, lo que voy a hacer es intentar retirarlo sin mancharme mucho. Bueno, no me he manchado mucho porque la pigmentación de estas sombras no son realmente nada del otro mundo. Así que estoy mirando mucho hacia la pantalla y luego me vais a regañar y sé que hay una chica en concreto que me tiene enfilada por eso, pero es que no lo puedo evitar porque, no sé, estoy viendo a ver qué tal se está viendo todo en la cámara y entonces tiendo mucho a mirar a la pantallita. Pero perdonadme, por favor, os lo pido. ¿Vale? Voy a pasar ya directamente a delinear los ojos y para delinear yo considero que hay tres pinceles. Uno más pequeño, mediano y más grande. El grande del todo me gusta porque es muy finito, pero creo que para los ojos es demasiado grande. O sea, es como que no abarca bien todo lo que es, no sé, cuando vienes a llegar a aquel lagrimal te molesta tanta longitud, ¿no?, de pincel. Y yo creo que el para delinear va a ser ideal este pequeñito, así que yo voy a empezar directamente con este. Si quisiéramos hacer un delineado con sombras oscuras, yo creo que sí que el grande lo mejor para terminar esta parte de aquí, sí que iría muy bien, o el mediano. Y el pequeñito para lo que yo voy a hacer ahora, voy a utilizar el Gel Intensa Eyeliner de L'Oreal, que es negro-negrísimo y, bueno, pues voy a ver qué tal. Bueno, pues vamos allá. Bueno, mal, o sea, empezamos mal. O sea, me ha dejado un rabo que parece el rabo de... O sea, esto no es un pincel para hacer un delineado perfecto, no. O sea, olvidaros. No, no. O sea, estas brochas para ojos no me gustan nada. O sea, es que... Madre mía. Me parece que es un delineado súper vasto. O sea, no. No me gusta nada. No me gusta nada, chicas. Pero bueno, voy a terminar luego de alguna manera. Es que, no sé, es... Es para... O sea, para difuminar... Para hacer un delineado con sombras y difuminarlas, estupendo. Pero para hacer un delineado perfecto... No, o sea, no. Nada de eso es que... O sea, no da lugar a la perfección. O sea, no, 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 no. Me niego. No. Y ya me he manchado aquí arriba. Qué desastre. O sea, me ha salido un rabo para Cuenca y el otro para Marruecos. O sea, no me gusta nada. Además, aquí es lo que os comentaba antes. Que si quieres hacer un... Llegar hasta el lagrimal... O sea, esto no te deja. A mí no me deja. No me deja. No me gusta. No me gusta nada. Lo que voy a hacer es que como el pincel está... Manchado de producto. Me voy a delinear por abajo y ya pues termino de estropearme. Horrible, señoras. Qué mal. No me gusta nada. Y mirad, para colmo me he manchado aquí porque la línea es súper gruesa. Vaya, madre mía. Qué mal. Madre mía, me voy a saltar un ojo. Qué desastre. O sea, fatal. Pero me pica un ojo. Dios mío. Se me va a caer un ojo. O sea, no, señoras. No las recomiendo para los ojos nada. Me estoy cabreando por momentos. O sea, horrible. Además, es que mirad. Este rabo para arriba y este rabo para abajo. O sea, horrible. Y yo siempre me maquillo los dos ojos iguales y no tengo estos problemas. Qué mal. Bueno, no me gusta nada. Un poco mejor. Bueno. Voy a pasar a aplicar máscara de pestañas. Tengo esta nueva de Colossal Spider Effects de Maybelline. Tiene un gupillón que es así como muy extraño. Lo voy a aplicar. Esta máscara de pestañas, lo que es el cepillo me gusta, pero me resulta muy complicada de aplicar. Porque la fórmula, o sea, la he abierto hace un par de usos, como quien dice. Y la fórmula está muy líquida. Entonces, al ser el cepillo tan pequeño y la fórmula tan líquida, lo que hace es que me pega las pestañitas. Y eso no me gusta nada. Pero sé que cuando la fórmula esté un poco más seca, más cuajada, va a ser mucho más fácil la aplicación. Porque de hecho, cuando ya ha reposado un poco en las pestañas y con el cepillito la punta, que es muy finita, se van separando muy bien. Entonces, el problema que le veo es ese, que necesita expresarse un poquito. ¿Veis? Ya conforme se va secando y la vas peinando con el cepillo, se va quedando mucho mejor. Pero tan líquida no me termina de convencer. Bueno, los ojos han quedado así, o sea, podría pasar, ¿no? Podría pasar, o sea, bueno, no sé si podría pasar. Porque aquí veo que me he manchado, en fin. Los ojos no me terminan de gustar. Las que he probado para rostro, hasta el momento sí me han gustado mucho. Y las que he probado para ojos, no me han gustado nada. Así que, bueno, voy a ver si cambio un poco de concepto. Y voy a aplicar los polvos multicolor a modo de colorete. Voy a utilizar, por ejemplo, esta de aquí, que es una de las medianitas. Y voy a utilizar el tonito rosa. Como veis, ha cogido un montón de producto. Hay que tener cuidado, porque al ser tan tupidas, es como si fuera algo sólido sobre el polvo y arrastra un montón. Entonces, pues hay que tener cuidado. Sí que es verdad que lo difumina muy bien. Incluso diría casi, casi como que se pierde el producto, ¿no? No, lo veis ahí bien, está bien ahí. Me resulta para el colorete demasiado tiesadura. Para el colorete a mí me suele gustar algo más sutil, ¿no? Más fluido. Para aplicar es un poquito complicado. Ay, que me estoy poniendo como una pepón y... Bueno, el producto es verdad que queda muy bien integrado, así que por esa parte voy. O sea, para el rostro, las brochas molan. Pero para los ojos, no. Creo que está quedando bastante claro. Bueno, voy a aplicar también iluminador. Ya que estamos, voy a utilizar la paletita Solstice de Slip. Y bueno, pues voy a aplicar, por ejemplo, pues no sé, no sé, este tono de aquí. Y voy a utilizar, pues esta que es un poquito más pequeñita. A ver qué tal. Pues para el iluminador va bastante bien también. Sí que es verdad que hay que difuminar bastante porque si no se queda un corte aquí bien. Bueno, voy también con el arco de aquí. Bueno, el iluminador también bastante bien. Muy compenetrado con el resto del maquillaje. Y el iluminador sí que me mola. Lo que pasa es que he quedado tan decepcionada con las de ojo que... Además, es que veo muy pocas posibilidades con los ojos. Así que... Rollito por esa parte. Voy a maquillar las cejas y lo voy a hacer con... La paletita de contorno de Zoeva. Voy a coger esta mediana que es la que os comentaba antes para delineados. Yo lo voy a utilizar para las cejas y voy a utilizar este tono de aquí, ya que yo soy rubia. Y solo voy a rellenar un poquito. La verdad es que para penarlas también es un cepillillo apañado. Y creo que con productos en crema también iría bien. Bueno, en principio las voy a dejar así. No sé si aplicarme el contorno porque es que va a ser como... No sé, vamos a intentarlo. Voy a aplicármela con esta. Que es la más grande como que yo os comentaba antes para delineados de ojos. Pero quiero hacer una prueba. Y es que voy a utilizar... Para hacer una línea bastante marcada y luego voy a intentar difuminarla con otra de las grandes. A ver que tal quiera. Entonces lo que voy a hacer es coger producto y voy a marcar... Para lo que estáis viendo. Para hacer una línea bastante marcada. Creo que para delinear puede ir bastante bien. Sobre todo, por ejemplo, para la zona de la nariz. Puedes hacer líneas bastante guays con este pincel. Sobre todo si es en polvo porque luego se puede difuminar bastante bien. Incluso, mira, veis por aquí ya casi que la puedo ir difuminando. Es cogerle el truco, la verdad. Mirad. Yo luego lo que haría es coger una de las grandes. Y pasarlas pues para como difuminar, ¿no? Luego a lo mejor cogería la que he cogido para... Para el corrector. Lo malo de esto es que, por ejemplo, la del corrector le veo muchísimos usos. Pero es un rollo si cojo el corrector, el polvo, no sé qué. Y mezclando en una sola vez tantos productos. Es el inconveniente que le veo. Bueno, entonces, por ejemplo, voy a coger este iluminador de aquí. Lo voy a ir aplicando encima del que había puesto antes. Un poco. Y aquí. El iluminador de la paletita de Zalba tiene un subtono rosado que creo que es el... Perdón, dorado. Que es el de la paletita rose gold que salieron. Con el contorno, el polvo de contorno, el colorete y el iluminador. Pues creo que es el mismo iluminador. Así que si tenéis pensamiento de compraros esa paleta solo por iluminador. Pues podéis tener en cuenta que si no os apetecía y os apetece más esta. Pues tenéis ahí ese iluminador. Bueno, voy a intentar pintarme los labios. A ver qué es lo que pasa. Voy a utilizar el... O sea, voy ahí a lo loco, ¿vale? Voy a coger un rojo y va a ser el perfect red de los mate de NYX. Este de aquí. Y... Oye, que ya lo que Dios quiera. Voy a coger la más pequeña de todas que está en forma de circulito. Y voy a ir cogiendo producto y voy a intentar maquillarme los labios sin causar una catástrofe. Es lo que os comentaba. O sea, tengo que coger mucho producto para que se aprecie. O sea, voy a aplicar la parte de arriba con la brocha. Y ya veis que es como la tercera vez que cojo producto. Y no se queda súper intenso. Y voy a aplicarlo ahora en la barra con... Directamente de la barra, en la parte inferior. O sea, mirad qué diferencia. Así que es verdad que no da la precisión del pincel. El pincel sí queda más precisión. Y este sería el resultado, chicas. Yo no me quedo muy conforme con estas brochas. Será que es el primer uso. Que tengo que cogerle práctica. Pero yo, si tuviera que recomendar, recomendaría, pues, a lo mejor una de las pequeñitas para el contorno. Y las dos más grandes para el rostro. Pero el resto no las recomendaría porque no me parecen ni precisas, ni cómodas, ni funcionales. Ni mucho menos para un uso profesional. Así que, bueno, pues, esta ha sido mi experiencia. No sé qué os ha parecido mi look con estas brochas. Pero, bueno, pues, pues eso. Que yo creo que no las recomiendo. Así que, bueno, chicas. Pues, este ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado. Y recordaros que abajo, justo en la cajita de información, tenéis todos los enlaces a mis redes sociales. Y ahora, sobre todo, estoy muy activa en mi blog. Donde cada semana voy subiendo un par de posts también. Que no veréis en el canal. Solamente estarán en el blog. Y, bueno, pues, me encantaría que pasaréis. Porque también deciros que tengo un planer semanal que he diseñado yo misma. Para que podáis imprimirlo. Así que lo voy a dejar también abajo en la cajita de información. Para que solo tengáis que ticar y imprimirlo. Y nada más. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!